¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la Cuatrifuerza edición especial. En este caso, valga la redundancia, estamos haciendo este capítulo especial con nuestra invitada Chío. Muy bienvenida al programa para hacer una breve explicación de por qué estamos haciendo este capítulo especial. Básicamente es un esfuerzo por tratar de abordar el tema que vamos a abordar de la forma más responsable e informada posible porque vamos a estar haciendo básicamente una columna, una especie de columna de opinión sobre todo lo que está pasando con Activision Blizzard y cómo eso ha repercutido en la industria y cómo estos casos también se ven en otras áreas de la industria, en otras empresas de distintos niveles y también un poco en la escena latinoamericana, ¿no? Así que por ahí va un poco el programa de hoy. ¿Tarú? Sí, hola, que estaba esperando que me saludara para participar. Es la primera vez que hago la intro, así que estas cosas van a pasar. No, no importa. Pero bueno, primero que todo, como habíamos dicho un poco antes de iniciar la grabación, gracias Chío por estar con nosotros. Siempre agradecido de tener tu input para la gente que no lo conoce a Chío. Chío está muy relacionado con el tema de la investigación social, todo lo que involucra el tema del desarrollo de videojuegos a nivel de industria y a nivel de usuario también. Todo el tema cultural que va asociado a eso. A nivel casual y a un nivel también un poco más profesional también. Pero Chío, si quieres, para empezar, por qué no, por favor, tú cuéntanos un poco más sobre ti para que la gente que no lo escuche también sepa un poco de ti. Muchas gracias por invitarme. Para quienes no me conozcan, yo soy Chío. Mis padres dicen que me llamo Rocío Mieres, nombre que no he utilizado a no ser que sea cuando te hay que cobrar dinero o cuando me van a retar. Soy socióloga y me he especializado un poco sobre la marcha en temáticas en relación a videojuegos. Es como hacer sociología de los videojuegos. Y eso va, he trabajado en temas de profesionalización de eSport. Estoy ahora dentro de un grupo que trabaja temáticas de género de mujeres que se dedican a los videojuegos, ya sea generadoras de contenido, jugadoras o deportistas de alto rendimiento en Able Hispana, o sea en México. Soy profesora de experiencia de usuario, específicamente de principios de user research en la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos de la Universidad SEC. Tengo investigaciones en economías alternativas y solidarias. Y bueno, tengo un podcast y me dedico a hacer difusión científica por Instagram con distintas cosas en relación a videojuegos. Un poco qué es lo que hacemos con los videojuegos, qué hace los videojuegos con nosotros y cómo nos relacionamos. Ahora me siento un poco mal porque siento que simplifique demasiado al perfil de chivo. No, no se preocupen. Es que, ¿cómo lo explicaré a alguien? Yo creo que ustedes me van a entender, o tú por lo menos me traigo. Cuando tú dices que yo trabaja en videojuegos, eso es como, eso podría ser muchas cosas, pero efectivamente es lo que uno hace. Ah, no, sí, es clásico, ¿cachai? Que tú dices que tú estás trabajando en videojuegos y la gente asume que tú estás como literalmente con una Play 4 al lado y estás haciendo como monos 3D gigantes y tú le decís, no, sí, hay como más cosas dentro de desarrollar videojuegos y todas esas cosas. Pero intentémonos igual, vamos directo al grano con el tema, con lo que nos convoca. Para un poco de contexto, en lo último, esto ya es caso un mes que he pasado esto, si no me equivoco. Pero para la cronología de eventos, que es lo que nos convoca el día de hoy, hace un par de meses atrás, lo que sería el equivalente a la dirección del trabajo acá en Chile, en el estado de California, realizó una investigación de más de dos años a las condiciones laborales en las que se encontraba la compañía de desarrollo videojuegos Activision Blizzard, conocida por WoW, Diablo, StarCraft, Overwatch, Overwatch. Por lo menos la parte de lo que llegó de Blizzard, porque Activision llegó con Battlefield, ya me equivoco, y no recuerdo cuál es el otro juego. No, 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 Activision es más por el lado de Call of Duty. O sea, en teoría Activision compró Blizzard y tienen este nombre así como Activision Blizzard, pero para efectos prácticos es Blizzard como independiente, aunque, bueno, eventualmente se habla de que va a haber una fusión completa, una adquisición completa, mejor dicho. Pero para efectos prácticos esto ocurre en Blizzard. ¿Qué pasa? Esta investigación de dos años lanzó un reporte que en el fondo describía que las condiciones laborales para los empleados dentro de Blizzard, a todos niveles, eran deplorables, por ponerlo de una manera bastante simple. Y esto tenía un enfoque principalmente de género, ya que en su gran mayoría las mujeres son las que salieron más perjudicadas dentro de todo esto. Ya sea por problemas de promociones, problemas de remuneraciones, problemas de acoso, problemas de abuso y otro, un montón de casos más, unos más terribles que otros. Vamos a profundizar después dentro de todo. Sí, 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 es como más que nada una creología rápida de todos los eventos. Obviamente esto se hace público, los medios empiezan a reportear sobre el tema, o sea, tanto los ex empleados de Blizzard que han trabajado hoy han empezado a salir a la luz a confirmar todo lo que está pasando, los usuarios empiezan a realizar un boycott contra todo Blizzard, hay cuelgas que se realizaron de más de mil empleados que literalmente dijeron vamos a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es un tema que aún está en desarrollo porque a medida que ha ido avanzando todo este tema de Blizzard, por un lado se han ido conociendo más relatos, más casos, han habido más consecuencias, no las consecuencias que realmente la gente esperaría porque lamentablemente esto dejó en evidencia que hay un problema de management en Blizzard bastante grave y esto empezó también a su vez a empezar a afectar los problemas que hay de desarrollo dentro de Blizzard. Proyectos como por ejemplo Overwatch ahora cada vez están más lejanos, etcétera, 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 como para no dejar esto como un problema que específicamente estaba pasando detrás de puertas y salieron los ejecutivos como Bobby Kotick a sacar un comunicado, la misma directora de la misma, si no me equivoco, es la CEO de Blizzard, que es Townsend, que hay que decir el dato, es una ex miembro del gabinete de Bush, que fue, es muy reconocida por haber sido la persona que negó que en Estados Unidos hubiera tortura y como que la gente de repente... O sea, si tienes una empresa que tiene que tener un profesional de ese tipo para hacerse cargo de las relaciones públicas, yo sospecho. La gente y obviamente ella salió a negar diciéndole por un lado públicamente, diciéndole a los medios, no, esto no está pasando por el otro y también los mismos empleados hacen público un correo de parte de ella, diciéndole, esto debía haber quedado entre puertas, ustedes no tendrán por qué hablar de esto, esto no es la empresa que nosotros tenemos, y yo personalmente jamás he tenido ninguna experiencia de este tipo, entonces no puedo entender que ustedes estén teniendo este tipo de experiencia. Entonces, obviamente, esto gatilló una respuesta negativa, es como cuando en flauta dice, a nadie le gustó esto, exactamente lo mismo. Entonces, esa es como la situación, y esto, a su vez, dentro de toda la conmovisión de todo lo que está pasando, está atado igual también a los otros casos que hemos tenido recientemente con empresas tanto grandes como chicas, desarrollando videojuegos que han tenido que experimentar casos similares. El más reciente también es lo que estuvo pasando en Ubisoft, que también pasó por exactamente el mismo tipo de denuncia de personas que empezaron a anunciar casos de abuso, Pero, ¿puedo decir un poquito ahí? Es que, por último, yo sé que es como un poco legal maligno, Blizzard, entre comillas, ha tenido un mejor manejo de la información, yo sé que es pésimo con respecto a sus propios casos de abuso a sus trabajadores, abuso en el amplio espectro del concepto, pero Ubisoft, tú tienes a los Zeus diciendo abiertamente cosas misóginas, y que tanto, si total, los jugadores no van a jugar una cuestión en donde aparezca una mujer empoderada. Exactamente. Entonces, me pasa con Ubisoft que me molesta más, porque tiene menos vergüenza al respecto de mostrar ese tipo de comportamientos que efectivamente son un problema de la industria. No en todas partes, no todos, pero que son problemáticos. Recordemos que cuando quedó la cagada de Diablo 4, que no fue Diablo 4, sino que fue Diablo Mobile, ¿Cómo olvidarlo? Sí, ya se venía hablando de este tipo de problemáticas y qué íbamos a hacer, al respecto tanto como consumidores como productores de videojuegos, y ya había empezado el tema político y ideológico en Estados Unidos de que se necesitaba efectivamente un gremio de personas que trabajaron en videojuegos, porque si es una de las industrias que crece más rápido y genera más dinero, es la industria que quema más rápido a sus trabajadores. Y ahí tiene que ver no solo con las largas horas de trabajo, sino que también te dicen, un poco es como, no, si esto es Lite, pero versión videojuegos, ya es como tú dices, no, le voy a comprar a, no sé, le voy a comprar a Blizzard, porque como es una empresa grande y lo están todos mirando y está en Estados Unidos, debería pagar bien, o bien para el sistema. El problema es que tres cuartas partes de todo lo que se hace se terceriza a otras partes de la industria, por ejemplo, el sudeste asiático, en donde de verdad la gente se está muriendo por la cantidad de horas de trabajo. Entonces, como ya tú estás viendo un diseño de personaje maravilloso, ¿lo hizo Blizzard o lo hizo un estudiante tailandés que se murió tratando de producir ese render? Y eso es un problema bastante grave que está súper estandarizado en la industria en estos momentos. De hecho, por ejemplo, gran parte del contenido que se utilizó, que se realizó, del trabajo bruto, concreto que se realizó, por ejemplo, para casos como Cyberpunk 2077, en el 77 está deportivo en varios países, no se realiza necesariamente todo en casa, sino que, por ejemplo, como tú decías, el sudeste asiático, Filipina y Malasia son dos estudios que prominentemente realizan todo el trabajo de grandes empresas como Blizzard, como Activision, como CD Projekt Red, como IA. Entonces, todas esas empresas entregan presos competitivos precisamente porque son en su mayoría estudiantes, practicantes, gente que está buscando una oportunidad para meterse en esta industria y son capaces de quemarse a sí mismos porque saben que en el fondo vienen cinco personas más atrás de ellos que están dispuestos a quemarse por conseguir ese trabajo y por esta promesa de una posición, de un punto en la empresa. Y al final terminan quemados y no terminan... Y la trampa que es como, no importa porque esto va al portafolio y dice que yo trabajé, no sé, hice el pasta en tal juego triple A que se ganó tres premios y eso me va a abrir nuevas posibilidades. Y es la trampa que un poco pasa en todas las áreas profesionales, que es hasta dónde puedes realmente trabajar por bolitas de dulce, porque eventualmente, efectivamente, te baja a ti y a tus colegas tu precio profesional. Entonces, como... No sé, yo estoy un poco obsesionada con algunos videos de Instagram que son como copia o reposteo de repente de TikTok y hay uno que me gusta bastante, que es un serio problema porque es como estar desde uno pobretón y el otro lado como generador de contenido o cosas. Es como, es tan caro porque me tomo todas estas horas de trabajo y porque lo digo, está bien, está bien. No podemos pedir así como, quiero calidad, así como si lo hubiesen trabajado a los mismos dioses, pero lo quiero por 10 pesos. El gran problema de todos los artistas es que, por ejemplo, igual, eso pasa mucho también acá en el mercado sudamericano. Me imagino que el Tenekan también debe tener, porque tú también hay trabajado en producciones donde, lamentablemente, tú tienes que entregar el presupuesto y se te mete el gen latino diciendo quizás estoy cobrando demasiado, quizás no les va a gustar el precio. Porque, por ejemplo, tú que trabajas ahí del lado de la música, tú sabes que la gente de repente no tiene claro cuál es el valor de la producción musical. No, para nada. De hecho, hay un factor ahí que es también el, digamos, la experiencia del cómo cobrar, que no mucha gente la tiene en cuenta. Porque, por ejemplo, muchas veces los músicos cobran por minuto de música realizada o minuto de música compuesta o minuto de música producida ya entregada, digamos, y otros incluso cobran por minuto de música implementada. O sea, ya implementada en el juego o en un middleware, que para los que no sepan lo que es, básicamente es un programa que se usa para programar la música dentro del juego. Entonces, hay un nivel de expertise ahí súper necesario y que no está para nada valorado. Y claro, nos quedamos un poco en la cotización que de repente leímos en un grupo de Facebook y no corresponde. Normalmente es mucho más que eso. Bueno, y te dais cuenta un poco en la marcha y después para el siguiente, y se te mete un poco en la cabeza el como, bueno, para la siguiente pegada que me toque voy a cobrar un poquito más y cobráis como un dólar más por minuto. Y ya te miraron feo. Y también es que está el tema que te dicen y te taladran un poco, no importa, como en el área que trabajes, que es como, es que si tú cobras un precio justo no te van a comprar tu producto, que eres tú finalmente. Y es como, ya, pero soy un gran fan de no morir de hambre. Gracias. Yo personalmente como artista tengo una severa alergia, es tener hambre y por lo general tengo que comprar un medicamento súper caro que se llama comida. De hecho, lo tengo que consumir crónicamente, es una cosa terrible. Pero por lo general la gente, claro, en la industria creativa se da mucho de que la gente no entiende que las cosas tienen un tiempo de producción, un tiempo de desarrollo y un tiempo de, incluso, renderizado, si querés decirlo de ese modo, que no necesariamente se condicen con lo que el cliente espera. Entonces, y esto se va, y ahora nosotros extrapolamos todo eso a un nivel industrial y todo se va a la cresta, ¿cachai? Sobre todo por el hecho de que, por ejemplo, como mencionábamos un rato, todas estas empresas grandes hoy en día tienen súper clara la película de que yo, la estoy usando la palabra recién y no me puedo cortar ahora, es casi como trabajo subcontratado. Seguís. Gracias. Mandar toda esta pega a países más pobres que entregan precios competitivos que son capaces, gracias a que el día de hoy la tecnología está súper accesible y que tú ya no necesitáis, como por ejemplo, mandarte el pique a, por ejemplo, Estados Unidos para trabajar en animación, siendo que podés comprar todos los equipos y tenerlos acá. Y ¡pum! Es por eso que, por ejemplo, hoy en día se pueden desarrollar juegos como ¿sabes? 2077, un precio que sea competitivo. Y por eso es que la gente, cada vez que las empresas empiezan a hablar de cómo deberíamos subir el juego de 60 a 70 dólares, a 80 dólares, la gente en realidad entra en pánico. ¿Cachai? Es que ahí hay un tema que es como, que creo que es complejo. Que una cosa es el costo de un videojuego y otra cosa es el precio que uno cree que es justo por comprar ese videojuego. Entonces, por ejemplo, antes, cuando los videojuegos eran un lujo, era mucho más probable que tú dijeras, ¿sabís qué? Me lo compro el precio que es, pero es un juego que yo voy a jugar no sé cuántas horas y es un juego que viene completo. Pero hoy en día, en donde hay tantos juegos, ¿cuántos juegos uno tiene que lo abrió uno o dos veces, jugaste 15 minutos y te olvidaste que existía? O peor, o peor, que los juegos digitales hoy en día que están a un precio ridículo, que por general... ¿Cuánta gente aquí tiene una biblioteca de Steam con más de 100 juegos de los cuales comprobablemente no ha probado ni el 20%? ¿Cachai? O lo mismo, también, como tú dices, que hay gente que ve un juego, por lo general, lo típico es un juego indie, y cuando ven que un juego indie vale más de 20 dólares, 25 dólares, inmediatamente se enojan porque asumen que por ser indie tiene que ser más barato, etcétera. Entonces, igual acá entramos, es bueno tocar el tema de cómo se manejan estos costos de producción, cómo se maneja todo eso. O sea, no es el tema, pero yo lo asimilo, por ejemplo, yo trabajo en lo que son economías alternativas, sociales y solidarias, que es como lo que se da en el marco de cuando no funciona, cuando te dicen, es que el capitalismo. Y final... ¿Cachai? Sí, porque mira, tú tienes un sofá, Caio, estás aquí a una. Exacto. Solo para decir así, porque va a llegar alguien a decirme, es que tú no sabes lo que estás hablando, yo tengo dos publicaciones indexadas al respecto. Así que sé de lo que estoy hablando. Gracias. Por eso estás aquí invitada. Gracias. Y el tema de lo que se da con los videojuegos, yo creo que va a venir un tema que incluye lo que ya está pasando en otras partes, que es el comercio justo. Si tú sabes cuántas personas requieren generar un videojuego de calidad y que no sea esta weá, que estáis pagando que él pase, que estáis pagando que un juego no ha terminado, que te lo arreglan solo con DLC, que es como cuando volvemos a este tema como de, ya, sí, la gente que trabaja en la industria de videojuegos come todos los días, por lo tanto tiene que tener un ingreso. Pero prefiero que sea, no sé, gastarme 100 dólares de una, pero en un juego completo y que tú sepas que te va a llegar y ir dándote de 20 centavos cada tres meses, ¿cachai? Entonces, comercio justo, que es lo que pasa, por ejemplo, con la comida, con la ropa actualmente. Era un poco más complejo de lo digital, pero es como, ¿sabéis qué? Nos falta así como una estampita que diga, esta productora, esta empresa de desarrollo, no explota a sus trabajadores y con la excusa que le dice, te compré pizza. Es como ahora las comidas son, tenemos los juegos felices, entonces ahora deberíamos tener los juegos felices donde ningún trabajador fue explotado para el desarrollo de este videojuego. Bueno, igual eso incluso ha sido tema de marketing para algunas empresas, que por el año pasado, con todo lo que tuvimos, con todos los premios que tuvimos sobre retraso y todas esas cosas, muchas empresas empezaron a decir, no, nosotros no hemos querido entrar en tema del crunch, que no hemos querido explotar a nuestros trabajadores. Y a pesar de todo eso, por ejemplo, de nuevo, un caso súper conocido de CD Projekt Red, que dijo, nosotros no estamos a favor de que este juego salga bien, y todo el mundo citando a Miyamoto, diciendo que un juego que sale tarde siempre va a ser malo, bla, bla, bla. Y aún así tuvimos estas cosas, ¿cachai? Entonces, para no irnos tanto en el tema, en el tema de la producción y los costos de producción, pongamos solamente el tema de, por ejemplo, para que exista a nivel de jugadores una percepción de cuál es el precio justo para pagar por un juego, por un producto, pongámoslo como por un producto, por una experiencia, ¿qué va a pasar? ¿Que las productoras, los desarrolladores, empiezan a ser más transparentes las condiciones de trabajo que tienen para sus empleados? ¿O que los costos de desarrollo empiezan a ser más públicos, más transparentes de por sí? Porque yo, ahora, yo hablando desde el punto de vista como desarrollador, yo entiendo de repente lo complicado que es conseguir financiamiento, los sacrificios que de repente uno tiene que hacer. Y si bien es cierto, hay un discurso donde se habla de que, ya, sí, hay que a veces hacer el pequeño sacrificio, ponerse la camiseta. Pero de amor, el arte no vive nadie. Hay que hacer eso, ¿cachai? Hay que ponerse la camiseta. Hay que, sí, yo, mira, yo hace un par de semanas atrás, por una vez que me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana, porque sabía que tenía que quedarme hasta las 3 de la mañana, pero era para poder tener el día siguiente el día libre y estar descansado. Eso, en teoría, está bien, es aceptable. No, no está bien, es aceptable. No está bien porque a mí se vuelve. Es mortalizado. Ya, pero otra cosa completamente diferente es que tú tengas que quedarte todos los días hasta las 3 de la mañana para poder lograr eso. Pero eso el jugador nunca lo va a ver, ¿cachai? No, pero es que se habla muy poco y creo que es parte de la temática como del abuso de la industria, que yo sé que no veníamos por esta rama, sino que por otra, pero de que... Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. No por nada, la industria de los desarrolladores de videojuegos son una de las industrias que tienen más problemas de salud mental. Y suelen ser problemas de salud mental por dos cuestiones que son súper básicas. Así es como el chiste de internet que dice que los humanos somos pepinos con ansiedad. ¿Básicamente? ¿Qué es? Nunca ha sido un pepino, así que no podría venir de eso. No, por contenido de agua. Es como... Ah, ya, sí. Un pepino con ansiedad. Es básicamente las pocas cantidades de horas de sueño que tiene la gente que trabaja en desarrollo de videojuegos. Y que recordemos que te puedes demorar dos semanas en matar a alguien de hambre, pero te puedes demorar simplemente cinco días en volverla loca por falta de sueño. Después de eso, todos los problemas, como todo se hace con márgenes de tiempo muy chicos, ya sea porque efectivamente hay cosas que pueden explotar y que no puedes manejar, como gente que trata de sacar la mayor cantidad de recursos poniendo la menor cantidad de plata, también es una presión y un estrés constante. Y eso da un desgaste que se va acumulando. Más que técnicamente te pagan bien para compensar eso, pero no te compensa porque cuánto se te fue en el psiquiatra, psicólogo, el dentista porque te rompiste las muelas, ¿cachai? Como no tenés tiempo para cocinar o tener vida personal, pura onda, comida precha, chatarra, el abuso de bebidas cafeínadas varias, ¿cachai? Consumos de cosas altas, onda, como con mucho colesterol, alto en azúcar, entonces es básicamente, no estás regando tu plantita que necesita agua, abono y sol y lo tenís a oscuras frente a una pantalla desgastándose constantemente, súper mal alimentado. Entonces, ¿cómo querís que esas personas estén sanas produciendo? No se puede, no se puede. Correcto. Es un escenario bastante terrible y que, como decíamos, está súper visualizado. Mira, voy a arriesgar y voy a tratar de decirle, invisibilizado, invisibilizado al consumidor, porque en realidad, de nuevo, hay gente que en realidad no tiene ningún interés en saber, porque no, como, mira, y es terrible decirlo a este modo, porque tal como le dijo el tipo de Ubisoft, a los jugadores no les interesa, de verdad no les interesa, no hay un efecto. Ahora, se trata de generar un poco más de conciencia, ya sea porque, ya, de nuevo, estoy tratando de buscar, tirarlo por marketing, porque te estáis subiendo al carro, de que la gente, somos una industria, somos un estudio que trata de potenciar estas cosas, pero por otro lado, la industria de nuevo, todavía está atrapada en estos ciclos, ¿cachai? Que son deshumanizadores, ya llevo dos palabras dichas, vienen de una. Deshumanizadoras, deshumanizadoras, para poder lograr, por ejemplo, deadlines. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, que cómo no tenéis algo para presentar a la E3, cómo no tenéis para tal ciclo, cómo no tienes para tal charla, cómo no tienes, y es como, loco, un juego se puede demorar siete años en hacerse, para que quede bien, y es correcto que se demore ese tiempo. Pero, mira, ya, y ahora voy a hacer el abogado del diablo, frente a eso, y a lo mejor acá el Tennegan me puede dar. El problema con, sí, es cierto, un juego se puede demorar siete años en desarrollarse, sí. El problema siempre va a ser el mismo, para toda la industria creativa, y es el financiamiento. Porque si bien es cierto, si bien es cierto, un proyecto, por ejemplo, un proyecto chico, puede demorarse siete años. Tenemos casos acá, por ejemplo, el juego que hizo Bura, que se llama Long On Days, que por mucho tiempo dentro de, no sé si el marketing, pero dentro de una de las características, características que tiene este juego, fue que se desarrolló a lo largo de doce años, porque era un proyecto personal, que empezó a agarrar ramas, más profesionales, y finalmente se desarrolló. El problema con esos proyectos, es que, si no tenés financiamiento, esos doce años se demoran, porque tú igual tenés que estar trabajando por otro lado. Ah, no, eso sí. Extrapolay, si tú extrapolas esto a industrias grandes, y no tan grandes, ya, medianos, estudios chicos y estudios grandes, el problema es que los financiamientos, por lo general, están planteados, de nuevo, en términos de inversionista, en términos de publisher, en términos de incluso, hasta de agenda, porque hay juegos que derechamente, se tienen que trabajar, y hemos tenido tantos casos de juegos, que se lanzan, antes de lo que deberían, simplemente porque tienen que salir, por ejemplo, para Navidad, para el Día del Niño, ¿cachai? Y para fechas en específica, y no lo podéis sacar después, porque está compitiendo con otros proyectos, entonces, ahora en retrospectiva, no es tanto como el Abogado del Diablo, sino que también, aterrizar un poco el tema de que, si bien es cierto, nosotros, vamos a buscar, de alguna forma, una industria que sea un poco más, saludable, a nivel global, tanto para el trato, con los desarrolladores, como por el trato, de cómo la industria se maneja en sí, y tendremos que, derechamente, replantear, cómo se manejan todas estas cosas, porque, no todos los proyectos pueden ser, por ejemplo, Animal Crossing, y demorarse un poco más, no todos los proyectos pueden ser, Doom Eternal, y demorarse un poco más, y salir los dos el mismo día, y que sea una respuesta positiva, ¿cachai? Yo creo que, ahí hay una, como juxtaposición, que es entre, lo correcto, en que se demore, sin que mates, a tus trabajadores, y otra cosa es, en márgenes realistas, ¿cachai? Es como, sí, finalmente es como, márgenes realistas de trabajo, como para, no demorarte mil años, como, ¿y en qué te demoraste mil años? ¿cachai? Porque, por ejemplo, hay títulos que salen, y que avisan que se van a atrasar, porque hubo cualquier problema, y al tiro te empiezan a hueviar los accionistas, que es como, voy a retirar mis acciones, que yo te puse como fanático, entonces, yo diría que es una relación como tóxica, cuando tienes una pareja tóxica, esta cuestión así como, entre consumir videojuegos, y producir videojuegos. Y nuevamente, podemos echarle la culpa aquí, al capitalismo. Sí. Un poco. Dale, dale. Me gustaría, reorientar un poco, la conversación, hacia lo de, lo de Blizzard, porque, una de las razones, por las que queríamos hacer, este programa especial, también, es porque, cuando nosotros empezamos a abordar este tema, el día de que iba saliendo, que iba saliendo, nosotros siempre estuvimos hablando, de lo que pasaba en Blizzard, todos los capítulos le decíamos, de, ok, aquí está la noticia de Blizzard del día, se trazó Overwatch por decimocuarta vez, en el año, pero bueno, hubo un momento, en el que pasó esto, que estábamos comentando, de que se empezaron a hacer estas demandas, y yo recuerdo, que lo empezamos a conversar, en el capítulo, y en algún momento, salió la discusión, sobre si es que había pasado en Chile, en el, en el contexto del desarrollo de videojuegos, en Chile, y vi a alguien preguntándolo, en un grupo de desarrollo, en Facebook, y así como de muy, oye, y esto, esto no pasa en Chile, cierto, yo, yo no sé, si esto pasa en Chile, y la gente comentando, y apareció una muy buena amiga mía, que es Javiera Paz, que, ella es parte de la asociación de mujeres, en la industria de los videojuegos, que empezó a poner datos, en el, en el, en la publicación de Facebook, y de ahí salió la idea, de que sabéis que, deberíamos armarnos, y empezar a conversar esto, de manera más informada, lamentablemente, en la página de la asociación, en este momento está caída, pero, la Javi fue, muy amable, y me mandó el estudio, que, que referenció, en ese post, es un estudio que hicieron ellos, que es un diagnóstico, que lo sacan todos los años, fue publicado, en marzo, en el diario La Tercera, me equivoco también, es como, es uno de los pocos termómetros, que tenemos en Chile, correcto, y ahí yo creo, que hay un tema, que es un poco transversal, que no importa, en el lugar, que tú estés, sea Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, o Asia, que tiene que ver, con un tema de género, y cómo se piensa, los espacios, que son de tecnología, por ejemplo, acá ya, ya lanzando datos, en general, la mitad, de los consumidores, de videojuegos, son mujeres, dependiendo del país, que revises, o el área geográfica, va entre un 49%, y un 41%, de quienes consumen, en ese espacio, videojuegos, pero, la forma de consumo, se hace muy diferente, entre hombres y mujeres, esto se debe, a que seguimos, potenciando, el espacio, de consumo de videojuegos, al ser tecnológico, como un espacio, que es masculino, porque, o tienes tecnología, o tienes competencia, que son conceptos, tradicionalmente, ligados, a la masculinidad, disculpen, que sea, repita, lo burro, algunas palabras, pero, y eso, ha generado, que, bueno, hay distintos fenómenos, uno, es un, anomia, que se produce, a través del anonimato, y que te produce, jugar a través de consolas, eso quiere decir, si tú, dices un estupidez, es poco probable, que alguien venga, y te rompa la cara, de un combo, en el hocico, por ser hueón, como podría pasar, si tú lo dices, cara a cara, eso también hace, que mucha gente, bueno, de partida, es súper difícil, distinguir a un troll, de verdad, de lo que Zizek, habla de, el doble problema, de Lacan, de la máscara de Lacan, en la actualidad, o, conocido en memes, como, Schrodinger, Dutchback, alguien dice una estupidez, que es un comportamiento, depredatorio, y dependiendo, de cómo la gente, reaccione a su estupidez, decide ahí recién, si es, es broma, no te enojes, para tanto, o, ven que todos piensan, como yo, entonces, esta combinación, de situaciones, genera que sea, mucho más fácil, ser agresivo, y violento, al mismo tiempo, como es un espacio, tradicionalmente masculino, se dan, jerarquías, que no son necesariamente, eh, ordenadas, son implícitas, entonces, tenemos muchos estudios, sobre todo, en juegos competitivos, que son, en el bloque, más odioso, a quienes les gustan, los juegos competitivos, hombres, entre 15 y 25 años, es una, es un caldo cultivo, de tonteras, ya sea, por adolescente, o por otras cosas, y, ese mismo espacio, muestra, que, se hizo un estudio, en el 2015, con Halo, pero esto se puede extrapolar, a distintos juegos, de hecho, eventualmente, si logro recuperar, mi documento, se los puedo enviar, en Paypal, se realizaron, más de 340 horas, de juego, con chat de voz, los hombres, que compiten, ya sea, por rankear, o competir, en forma, supuestamente amistosa, que, tienen un rendimiento, por debajo, del promedio, y sienten una voz, que no es masculina, son automáticamente, agresivos, con el dueño de esa voz, y ahí suele ser, u hombres adolescentes, que aún no han cambiado la voz, o mujeres, no obstante, este mismo grupo, si siente una voz, grave, reconocida, como hombre, adopta, una posición sumisa, con respecto, a por qué, le está yendo mal, al equipo, asumiendo, la propia responsabilidad, en hombres, que suelen tener, que eran, se reconocían, como hombres, eran reconocidos, como hombres, su avatar, etcétera, y tenían, estaban rankeando, más arriba del promedio, o su desempeño, era más arriba del promedio, solían tener, esas actitudes, prosociales, y con actitudes, prosociales, me refiero, a ayudar, comunicación efectiva, enseñar, dar apoyo, etcétera, y esto se debe, se puede, se puede, linkar, a estudios, de psicología evolutiva, que es, estas jerarquías, son implícitas, y son enseñadas, en distintos espacios, pero nadie está claro, cómo llegaste a esta jerarquía, pero se mantiene, de forma implícita, entonces, los hombres, que sienten, que van a ser desplazados, aún más abajo, de la jerarquía, por personas, que sienten, que no son del espacio, son mucho, más agresivos, externalizando, culpas, hacia el, otro, el otro, usualmente, estoy yendo un poco a eso, suele ser, gente más pobre, marginales, gente que sea, por ejemplo, mujeres, niños, tercera edad, o incluso inmigrantes, entonces, nuevamente, yo creo que, esto lo he dicho en un montón de charlas, y creo que, como que tengo que explicitarlo acá, muchos de los problemas, que vamos a hablar, de la industria de videojuegos, ya sea, el producto creado, o como nos relacionamos con el mismo, no son problemas específicos, del videojuego, los nintendos, no tienen la culpa de todo, pero, si es un fenómeno, súper nuevo, recordemos que, internet, la masificación de esto, no sea hasta los años 90, o sea, 30 años, es nada, nada realmente, a pesar de que, son antes, entonces, se dan, eso es mi noticia, la pregunta, porque igual, puede darse que, es parte, o sea, es derivativo, es conducta existente, solamente, es que, a eso iba, como es un fenómeno nuevo, yo lo asimilo, así cuando le estaban la culpa, al rock and roll, a la televisión, y a los divorcios, es como, no, estos, los problemas, son problemas que son estructurales, de mucho tiempo, y que la forma en que se están presentando, son nuevos, pero siempre, es mucho más, es la culpa, a algo que se está presentando, por tener una reticencia, es el cambio, entonces, si tu pareja, tú lo estás viendo, y que estás jugando, cualquier juego competitivo, y empieza a decir, una cantidad de comentarios xenofóbicos, la culpa no es del juego, eso ya estaba ahí, desde antes, pero está normalizado, y que tiene ciertos espacios, de agresión, pero, es mucho más fácil, que lo veamos en videojuegos, porque estamos todos, ahora consumiendo videojuegos, y estamos todos, muy atentos, con qué está pasando, pero estos problemas, es como, todos los problemas, que vamos a hablar ahora, de Blizzard, que tienen que ver, mujeres despedidas, que no te contratan, porque te puedes quedar embarazada, es que te vas a casar, y te vas a ir, es que te den más trabajo, que llegue un guay nuevo, a su pegue, y te la pase, que te manden a ti, a comprar café, que te acosen, no es algo solo, en videojuegos, sino que es algo, que está súper normalizado, en la mayoría, en los espacios de trabajo, pero hacemos, la 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 la, entonces, es una temática, que es como, un poco compleja, como sí, pero no, pero, o sea, tenemos que partir abordándola, desde ese punto de vista, o sea, hoy día estamos hablando, de videojuegos, por lo tanto, lo mató a estar en videojuegos, pero no es como, que los videojuegos, te hagan xenófobos, o, o sea, igual, claramente, eso siempre es, bueno, desde que se acusaba, de que tú, era un juego, que incitaba a la violencia, desde el mismo, yo, yo siempre me acuerdo, y siempre lo planteo, como un paralelo, cuando por ejemplo, existía todo el concepto, de los niños ratas, que fue súper popular aquí, y que obviamente, siempre todo el mundo, tenía una historia, de un nieto chico, y se metía a un juego, y se ponía a pelear, con pailones, de 15, 20, 30 años, muchas veces, obviamente, era súper fácil, echarle la culpa al niño, y no, por ejemplo, los padres, que eran los que, por ejemplo, no entregaron la supervisión, que ese niño, debería haber tenido, en ese caso, pero, obviamente, es un tema, mucho más. Sí, mira, yo en general, cito, hay dos casos en Chile, que han sido súper importantes, y que tiene que ver, un poco, con nosotros, no hemos aprendido, como una buena etiqueta, o un buen uso, de estas tecnologías, por ejemplo, por allá, por el año 2000, hubo un caso, de unos niños, que estaban, en una casa de acogida, que habían sido dejados, en el cename, por sus padres, eran como, seis hermanos, los padres, se llevaron a cuatro, y dejaron a dos, dentro del cename, o sea, ya son niños, con una altísima, vulnerabilidad, y son llevados, a una casa de acogida, y, en la casa de acogida, la persona, tenía una consola, tenía una playstation, dos, estamos hablando, de esa época, que en una pelea, entre los hermanos, por quien ocupaba, el control uno, en un ataque de ira, uno mata al otro, ¿qué fue lo que dijo, los diarios? La cosa, los nintendos, pero tú miras, ahí atrás, y es como, estos niños, esto fue el último, detonante, de algo, y que no se trabajó, mucho antes, y hace un par de años, hubo un caso, yo insisto acá, yo trabajo, defendiendo videojuegos, pero no les voy a decir, que son inocos, por algo tienen así, para todo espectador, para niños, adolescentes, maduro, ultra maduro, así como, de verdad, este contenido, puede tener triggers, cuidado, llegan unos papás, y le regalan, una consola, a la hija, que tenía 6, 7 años, estamos contando, que ahí recién, uno empieza a tener, cierto nivel, de autocontrol, y nada de hablar, de criterio, nada de hablar, y le dejaron descargarse, creo que es Fortnite, porque el juego es gratuito, ¿cuál es el problema? los padres dejaban, a una niña, de 6 años, sin supervisión, con una consola, y un televisor, en su pieza, los padres se demoraron, dos semanas, en darse cuenta, que la niña, no estaba durmiendo, en las noches, por quedarse jugando, y lo descubrieron, porque el padre, se levantó, una vez en la noche, la descubrió jugando, y que la niña, en un tema, de no poder desconectarse, de seguir jugando, se había orinado encima, en vez de, sabes que pierdo esta partida, voy al baño, así, no, la culpa, es del videojuego, sabéis que no, no, mira, yo entiendo que ser papá, con estos ritmos, con todo el tema, es súper pesado, pero, ¿cómo te demoráis, dos, tres semanas, en darte cuenta, que tu hijo de 6 años, que lo levantáis en la mañana, para ir al colegio, no ha dormido, o sea, hasta en un adulto, se nota, ¿cachai? y de partida es como, ¿por qué tú dejarías, que un menor de edad, tenga acceso, al internet, y a una consola, sin supervisión, de un adulto cerca, en su habitación? Sorry, no, no, esa cuestión es súper peligrosa, grooming, así como, el mejor de los casos, le van a decir, manco tal por cual, me tira a tu mamá, ¿cachai? Sí, básicamente, sí, entonces, mira, es, es un tema, que ha sido, expuesto, en tantos, en tantos, en tantos, lamentablemente, muchas veces, caen oídos sordos, porque igual, como tú lo dijiste, no existe esa cultura, no sé si decir, a nivel chileno, si me atrevo a decir, a nivel latinoamericano, ¿cachai? Si a nivel latinoamericano, porque, bueno, los conceptos de los videojuegos, aún se ve, infantil, o no existe, es que es eso, por ejemplo, si tú vas, como por ejemplo, a Europa, Estados Unidos, los videojuegos existieron, desde hace muchísimo más tiempo, por ejemplo, solo he hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Europa, los videojuegos, estaban asociados con los bares, entonces, siempre hubo una asociación, hacia lo adulto, con los videojuegos, y ahora, más reciente, ya como que está más asociado, como con los niños, en cambio acá, el tema del videojuego, al igual que, por ejemplo, los dibujos animados, y al mismo tiempo, que los dibujos, o sea, que los juguetes, es algo infantil, que solamente puede ser infantil, y cuando, los adultos, que no tienen esa cultura, que por ejemplo, otras generaciones, como la mía, si han tenido, que si han podido crecer, con esa tecnología, se ven horrorizados, cuando se dan cuenta, que por ejemplo, en un videojuego, alguien puede morir, que puede salir sangre, y puede haber violencia, incluso, y ni siquiera eso, sino que las mismas interacciones, que pueden tener, estos niños, con esa cultura, de otras personas, sin filtro, sin criterio, termina reflejándose, en la vida, en la vida real, y tenéis cabros chicos, que están, por ejemplo, en los recreos, tratándose de tanto, por cuanto, o siendo violentos, los unos con los otros, o sufriendo bullying, incluso, probablemente, porque no son tan buenos, en los juegos, o no tienen cierta consola, y cosas por el estilo. A mí me pasa, y es como lo último, porque esto sí se puede ligar, a lo que se supone, que íbamos a hablar hoy día, lo que pasa, es que se da mucho, para hablar, en general, de temáticas, yo estuve, el año pasado, en una game jam, estaba invitada a una charla, y yo tenía la discusión, con otro colega, con respecto, a los videojuegos, que es como, a pesar de que yo soy, súper pro videojuegos, no significa, que no haya que tener, un control, con respecto, al contenido, porque no todas las personas, tienen criterio formado, es como, los videojuegos, no te van a convencer, de hacer un atentado terrorista, digámoslo, pero sí, hay ciertas cosas, que te hacen proposiciones, por ejemplo, como las películas, te pueden hacer proposiciones, los libros, te hacen proposiciones, o te muestran, de una forma u otra, realidades, que son incómodas, por ejemplo, violencia sexual, lo que es narcotráfico, consumo de droga, agresividad, es varia, eso significa, que debería estar, al alcance de cualquiera, no, no, hay juegos para niños, hay juegos para adultos, y, una de las cosas, que me llamaba, mucho la atención, acá en Chile, no sé cómo sale, en extranjero, pero tengo, muchos conocidos, y amigos, que son profesores, de básica, o incluso, de preescolar, y una de las cosas, que pasaba, era que, los papás, le permitían acceso, a estos niños, juegos, que no eran, para esos niños, entonces, yo no les decía, es, un niño, de 5 o 6 años, no tiene, por qué tener acceso, a un GTA, en el peli, a Dan, es como, no, pero es que, hay niños, que uno lo puede acompañar, como adulto, y explicarle cosas, sí, uno como adulto, uno le puede explicar, por qué se muere alguien, que hay gente mala, no, pero es que, acá lo ocupan, como simulador de conducción, y que pasan, por la ciudad, y es como, pero para eso, hay juegos de simulación, de conducción, ¿cachai?, porque, ¿qué pasa?, si es un juego, que tú siempre juegas, con tu hijo, o con el niño, que tengas responsable, y tú no estás un día, igual va a poder jugar el juego, y qué pasa, si se encuentra, con las temáticas del juego, que tú no querías que se encuentre, qué pasa, si se encuentra, con una prostituta, qué pasa, si se mete, en la misión, donde debería, no tiene que matar gente, ¿cómo filtrar eso?, es como, si querías tener un simulador de conducción, para jugar a conducir con tu hijo, cómprate un juego de simulación, de conducción, es que, de todas las excusas que he escuchado, de parte, bueno, hay miles, sobre todo la gente que trabajaba en el retail, y en las tiendas de avión, de videojuegos, son clásicas las historias de papás, enojados, porque no les pueden comprar esos juegos a sus niños, no, es que mi hijo quiere ese juego, entonces se lo voy a comprar, señor, la ley me impide, porque lo viene un youtuber, y todos los amigos lo tienen, yo no sabía, y no me contó, mira, de todas las historias que he escuchado, de gente que se enoja, porque no pueden comprar ese juego, le quiero comprar a mi hijo, el GTA, porque, lo voy a usar como simulador de conducción, creo que debe ser dentro de las más absurdas, más, es como, si querés comprarte un juego, para jugarlo tú, y decir que lo va a jugar tu hijo, te compré un Zelda, te compré un Mario Party, te compré otros títulos, pero no me vengáis a chamullar esta cuestión, no, porque, ya, es que por eso te digo, ahí hay, ya entramos, claro, son temas que, por ejemplo, hay generaciones completas de gente que no, jamás, ha tenido una interacción con un videojuego, no entiende el concepto de jugar un videojuego, y lo ven como algo infantil, o por cualquier motivo que tú digas, ajeno a ello, y yo puedo entender eso, porque, de nuevo, hay gente que nunca tuvo ese acceso, o no lo entiende, y lamentablemente los videojuegos, ¿cachai?, como producto de consumo, son algo completamente diferente a las películas, a los libros, a los cómics, etc., ¿cachai?, entonces, tú tenés que manejar ese contenido de una forma completamente diferente, y aparte, ya, dale, no, es que, era para decir, ya, ya para empezar a encauzar el, el, para lo que nos convoca, eh, pero, independiente de todo eso, ¿cachai?, independiente de todo eso, lo que siempre va a primar, incluso, en un, en un ambiente donde tú estás completamente ajeno a ese contenido, o a esa cultura, o a ese entendimiento, es, preguntar, asesorarte, ¿cachai?, de nuevo, ¿cuál es la cintura del juego o googlearlo?, es como, es que, de información existe, o sea, por eso te digo, mira, yo como para cerrar un poco el tema, siempre planteo que, hemos tenido muchos casos de gente que, hemos visto que, en este contexto que estábamos, ¿cachai?, de COVID, de protección y de distanciamiento, hay gente que, de verdad, le dan la mínima oportunidad, y sale, sale, y tiene que ir a carretear, y tiene que ir a salir, y ir a encontrarse con gente, y sí, es, es entendible, porque igual, todos queremos salir, todos queremos tener esa interacción social, y todo el asunto, pero hay mucha gente, que al mismo tiempo dice, pero como salen, no pueden quedarse en la casa, y como no, pero, yo le explicaba a alguien que, bueno, hay mucha gente, que jamás ha jugado un videojuego, en su vida, no entienden el concepto, de entretenerse en casa, porque, por ejemplo, jamás, han pensado, en que podrían, por ejemplo, jugar Minecraft, ¿cachai?, o incluso, la sola idea, de jugar Minecraft, lo asocian con algo, infantil, y que no es para ellos, y jamás, jamás se prestarían para eso, o incluso, ni siquiera más, un juego de pelea, quédate en la casa, jugando Call of Duty, eso no existe para ellos, no, júntate a jugar con tus amigos, como jugador, y la pichanga, juega FIFA online, sé que no es lo mismo, pero es un buen sustituto, funcional, si es que no puedes ir tú, realmente, a la pichanga, con tus amigos, ¿cachai?, poniendo incluso, aparte, toda la, es la palabra que buscaba, el sesgo que existe contra eso, ¿cachai?, a pesar de que incluso, los últimos dos años, ha sido uno de los años, donde más se consume videojuegos, en, historia de los videojuegos, entonces, un aumento constante, de un 62%, yo sé que el consumo de videojuegos, estaba creciendo, a un ritmo, de como un 40%, al final, hay gente que antes, por ejemplo, cuando tuve un post, de por ejemplo, Lady Gaga, Juan de Ballonetta, y tu así, ¡wow!, cuando veí a Ariana Grande, en Fortnite, ¿cachai?, y tu así, ¡wow!, no sé lo que es Fortnite, pero ahora lo quiero jugar, porque está Ariana Grande, ¡wow!, y Henry Carlin, al mando un computador, y diciendo que es gamer, ¡ah, no sé yo! Y video de Henry Carlin, jugando a Witcher, es como... Yo creo que, yo creo que él lo hacía de poseer, o nomás, porque él jamás... Mira, no sé, pero el tema, ahí hay una discusión, que es como todos nosotros, fuimos entre cop, varias, por empezar con esta, las ñoñerías, que es como, no, la gente que tiene problemas, le gustan las ñoñerías, la gente normal, se va a emborrachar a la plaza, no, no todos, pero estaba como esa pelea, uno igual puede hacer ambas, si es que, si es lo tuyo, pero es una generación, que ha crecido, y ha normalizado, el consumo de video, entonces, ahí está como, ese bittersweet, que es como, me encanta, que ahora es el ñoño, es un poco mainstream, en vez de como, paria, pero al mismo tiempo, todos ustedes, que recién están viendo Naruto, me pueden pedir disculpas, por hacerme bullying, cuando yo veía a Naruto, gracias. Claro, tiene tu personaje favorito, de Naruto, Naruto. Pero bueno, yendo un poco, al tema como que nos convoca, ahí hay algo interesante, que tiene que ver como, con la edad, es el contenido, por ejemplo, a los niños, la primera edad, de las cuales se les pasa, a ellos, un videojuego, es entre los 5, y los 6 años, mientras que el alto consumo, de videojuegos, en mujeres, empieza recién, desde la adolescencia, entonces, eso también ayuda un poco, en cómo pensamos, los videojuegos, de hecho, mientras más crece la edad, hay más mujeres presentes, y el tema, de cómo se consume videojuegos, son consumidores, mucho más silenciosos, porque parte siendo, no necesariamente, quienes se compren, los juegos para ellas mismas, sino que jugando, los juegos de los hijos, o en juegos casuales, sobre todo, lo que es mobile, mientras que los hombres, son mucho más, de comprar, una consola, nuevamente, estas son generalizaciones, estoy hablando en estadística, estoy hablando por millones, no, si usted se siente, si a usted le queda el poncho, es asunto de usted, si usted se quiere poner el poncho, es que no le quepa también, asunto de que lo escuche, entonces, también, tiene que ver, por ejemplo, las mujeres, cuando consumen, o quieren entrar, a lo que es la industria, tienden a tratar, de buscar, otros lados, más artístico, en vez de tratar, de ser, el jugador de eSport, o generador de contenido, y hay, un concepto de programación, exacto, y como suele pensarse, un espacio tan masculino, es mucho más agresivo, de lo que debería ser, de por sí, por lo tanto, las mujeres, terminan consumiendo, no generando comunidad, cara a cara, sino que escondiéndose, a simple vista, es como, lo que no delare, que tengo un par de pechugas, porque si no, me van a jotear, o me van a acosar, de la otra forma, así como de forma violenta, y terminan, consumiendo contenido, de forma pasiva, eso quiere decir, juego solo con mis amigos, solo con un par de personas, y me dedico a ver, por ejemplo, videos de YouTube, o streamer, pero no interactúo, mientras que los hombres, se les enseña, como a aprovechar, todo el espacio social, lo cual genera, un efecto más de burbuja, de seguir viendo este espacio, como solo masculino, y no femenino, lo cual lleva a más agresiones, y ahí tenemos cuestiones, que es como, no, a ver, es que las mujeres, que trabajan en videojuegos, que no sea programación, así como detrás, así como literalmente, haciendo videojuegos, son puros eye candy, les va bien, solo porque son ricas, y porque están llenas de simp, y es como, no, es bastante más pesado, de hecho. Bueno, yo quería, dale tú, sí, no, quería comentarles, que bueno, hace poco hubo también, más noticias al respecto, con lo de Blizzard, no estoy seguro, si esta noticia es de hoy, o de ayer, de ayer parece, pero bueno, entre las otras, entre las repercusiones, han habido despido, y cosas por el estilo, pero, esta última noticia, es que, si no me equivoco, el director del Diablo 4, el diseñador en jefe, y, eh, un desarrollador, de World of Warcraft, fueron despedidos de Blizzard. Exactamente, fue, el director de Diablo 4, Luis Barriga, el lead de Level Design, Jason McCree, y World of Warcraft, designer, Jonathan LeCraft. Sí, esta noticia, según el artículo que estoy leyendo, dice 17 horas, eh, no es lo único, recordemos que hace un par de, si no me equivoco, hace una semana atrás también, había renunciado al presidente de Blizzard, que cambió también, y esta persona, creo que era el último que quedaba, de la vieja guardia de Blizzard, como de los inicios. Claro. Bueno, hablando, hablando de la vieja guardia, precisamente, es que, eh, estas personas que renunciaron, o que las, las, las despidieron, las renunciaron. Les pidieron, renuncio, por favor, ya no la había más fácil a todos. Claro. estas personas, entre esas, las dos personas que no eran el director del Diablo 4, aparentemente, Jesse y Jonathan, ambos habían estado, eh, en las fotos que se filtraron del, del Cosby Room, de, de Blizzard, que, a la gente lo que no cacha lo que es el Cosby Room, entre todas las cosas que salieron de Blizzard, esto, este último día, eh, apareció una, un, aparentemente, este reporte es de que cuando se hacía la BlizzCon, ya, desde el 2013 en adelante, aparentemente, tenían una, un cuarto especial, en el que como que hacían, varias cosas, entre otras, se filtró una foto en la que estaban un montón de hombres tirados en la cama, con una foto de Bill Cosby, la gente que no cacha quién es Bill Cosby, es un abusador, precisamente, se ha salido por problemas legales, así como el proceso se hizo, más me quiere decir de que no haya abusado de esa cantidad, de personas. Sí, no, además que, condenada o todo, ya así, comprobadísimo, y estas personas, salían con la foto de él, no sé si amó de, de tributo, aunque sea un chiste, es un pésimo chiste, aunque, exactamente, aunque sea un chiste, es un pésimo chiste, así que bueno, estas dos personas estaban ahí, metidas en el cuarto, salen en las fotos, salen en los chats que se filtraron, todo. Pero recordemos, cuando salió todo este tema de Blizzard, con todos sus problemas, que es como, una cultura del acoso importante, imagínense, para que el estado de California, se haya tenido que meter, y pasar dos años haciendo investigación, eso quiere decir que esto, es muy grande, debemos estar recién con la punta, y la exer de la cantidad de, huevadas, que vamos a encontrar, no solo está el tema, de un acoso sexual, a tal punto, que hay trabajadoras, que han renunciado, se han suicidado, sino que, con recursos humanos, Blizzard se vio obligado, a través de la ley, a contratar a un tercer mediador, entre la empresa, y sus trabajadores, porque recursos humanos, era incluso, más acosador, que los otros, cada vez que, llegaban las personas a acusar, así como a su empleador, y en general, cuando se les acusaba de acoso, y ya habían pruebas irrefutables, lo que se hacía, es que le hacían fiesta de despedida, y los reposicionaban, en otra parte, es como, sé que es una mala analogía, pero básicamente, ¿qué? ¿Es la iglesia católica, hueván, reposicionando a los curas? Porque está a ese nivel, está a ese nivel, como de, como tan carerraja, con la hueván, pero, si uno lo recuerda, Blizzard, siempre había sido conocida, antes, no al nivel, de lo que utilizamos, ahora el concepto, pero muy como, el club de Toby, de los ñoños, que antes era así como, ay, ñoños adorables, porque los ñoños, es así como, son lo menos terribles, pero, hay un video, que resurgió hace poco, con todo esto, que es de una chica, que va a una presentación, de Blizzard, y que va, y les pregunta una cuestión, que yo creo que, está bien, que se pregunte, que es, cuándo van a diseñar, diseños de mujeres humanoides, que no sean el bikini de hierro de Sylvanas, o que no sea, guata al aire, y Jaina Pridmore, o con personajes, que uno pueda decir, sabéis que quiero que sea mi waifu, no en el sentido tierno, es como ya, no vaya a pedir, las tauren, pero ya, o las nomo, pero ya, todo el resto, como que hay ya, una sexualización, de como tú presentas al personaje, y se rieron en su cara, y le dije, que básicamente era weona, y es como, loco, la mitad de tus consumidos, son mujeres, como los tratáis así, que tú veas, puro, como dicen, fiesta de salchichas, no significa, que eso sea simplemente, son los weones, que te van a hacer más, y es como tus amigos weones, ¿cachos de no? Claro, que eso igual, está atado un poco, a lo que igual, se trata de abordar, entre todo lo que es el tema de Blizzard, y de otras empresas, que, tal como tú lo mencionaste, existe una normalización, de conducta, que están orientadas, específicamente, hacia los grupos masculinos, obviamente, dentro de todo esto, lo que pasó en Blizzard, hablamos de que hubo, hay un, principalmente, un ataque, hacia las mujeres, y también, hacia otros grupos minoritarios, sí, de orden étnico, y de orden de orientación, de género, y sexualidad, imagínate, si tenía ahí, el combo de los tres, sí, debe haber sido, un trabajo horrible, es que mira, para ponerlo un poco, en contexto, yo creo que mucha gente, igual, todos los que hemos, hemos jugado, algún videojuego, y hemos tenido, una franquicia, que nos gusta más que otra, todos hemos tenido, en algún punto, el sueño de trabajar, en esa empresa, que creo el juego, que a nosotros, nos gusta mucho, ya sea porque, no sé, jugaste mucho, wow, querés trabajar en Blizzard, ya sea porque jugaste mucho, no sé, por Counter Strike, querés trabajar en algún momento, en Valve, estas instancias, cachai, que por ejemplo, lo que se revela ahora, lo del Cosby Room, está atado, al hecho de que, estas personas, en posiciones de poder, se aprovechaban de, las intenciones, de estos fans, de trabajar, en estos trabajos soñados, ¿cachai? porque muchas veces, el problema, está, una de las aristas, dentro de todos estos, abusos de poder, se daba en que, muchas de estas personas, trabajaban en estas empresas, soñadas, en estos trabajos soñados, y se aprovechaban, de la confianza, de estos fans, muchos de los testimonios, que tenemos hoy en día, de personas, que tuvieron que sufrir, el acoso de estas personas, ¿cachai? eran principalmente, una de dos, o porque eran, jefes de división, y eran leyendas, vacas sagradas, dentro de estos equipos, de trabajo, o fans, que también, en su inocencia, de decir, bueno, este güey hizo el trabajo, que literalmente, marcó mi vida, y esto se acercaba ya a él, y esta persona decía, bueno, vente a la pieza, tengo mucho copete, vamos a hacerlo bien, pero no le conté a nadie, entonces, son imbalances de poder, que sean, de forma explícita, o implícita, mira, yo tengo, un cierto morbo, y me encanta ver canales, de copuchas en YouTube, en Gringolandia, y es un poco, la discusión que tenían, con el caso de James Charles, que también le quedó la cagada, y que es, tú cuando estás, en una situación, de que a ti, te están poniendo, en un pedestal, uno tiene que ser, mucho más cuidadoso, porque la gente, va a estar, mucho más dispuesta, a hacer cualquier cosa, por ti, entonces, si tú me tienes, exacto, entonces, si tú no estás, consciente de eso, tú crees, que estás hablando, con alguien que está en un par, y es como, pero eso se aceptó, pero al mismo tiempo, no, porque tú no estás, en una relación horizontal, con la persona, porque a ti, te están viendo hacia arriba, o tú lo estás viendo hacia abajo, entonces, no es lo mismo, y que también, va atado un poco también, a las declaraciones, que hace Townsend, después, más adelante, diciendo, oye, pero, yo nunca viví esto, si yo alguna vez, me hubiera enfrentado esto, yo lo hubiera cortado de raíz, este no es el vizar, que yo conozco, es que, claro, ella, en la posición de poder, en la que se encontraba, ella en la posición de poder, que se encontraba, difícilmente, alguien se iba a acercar a ella, igual, mira, para ser un poco justo, tampoco, hay que pensar, hay que decir, que hay, instancias de gente, que contaba, que también habían, personas de poder, dentro de la empresa, que abusaban, también de los internos, independiente del género, independiente de la posición, en la que estaban, había todo un tema, que es como, el tipo que no hacía su pega, y se lo dejaba, al practicante, y es porque no estaba hecho, mientras llegaba, súper, borracho, digamos, no sobrio, porque, alcohol no es lo único, que dicen que se consumía, en blizzard, y es como, estos son profesionales, pensémoslo, por un momento, dentro de todo lo que, era este ambiente laboral, que vive en blizzard, pensémos que, pasa, en cierta forma, lo mismo que pasaba, con lo que estábamos hablando, al principio, de gente que, de que todo este contenido, se, realizaba de forma externa, y cuánta gente, llegaba a trabajar en blizzard, sin conocer esta realidad, y tenía que callarla, porque, derechamente, sabían que si ellos, hablaban mal de estas personas, iban a salir perdiendo, y no iban a poder trabajar, nunca más realmente, en industria, porque, y también pasa eso, porque la gente también, la que hablaba, mira, nosotros algunas veces, hemos hablado, que por ejemplo, en Japón, existe mucho el tema, de las corporaciones, que trabajan, con los empleados, a un nivel de recurso, ¿cachai? no de talento, sino de recurso, y si tú te vas, de una empresa, es marcado por vida, nadie más te contrata, pero en blizzard, y en otras empresas, que también son, de occidente, también pasa exactamente, lo mismo, y hay gente, que directamente, ha pasado, ¿cachai? que por hablar estos temas, nunca más has sido contratada, en nada. Y hay un tema, que uno podría decir, es una industria, que está creciendo mucho, pero realmente, es una industria, que es, no solo acá en Chile, es como, yo creo que a ti, les debe pasar, que uno siempre, escucha los mismos, tres o cuatro nombres, en todas partes. Sí, entonces, esto no es distinto, y si te preguntan, ¿y por qué te fuiste, de una compañía? Tú vas a decir, bueno, es que tuve que acusar, a que mi jefe, me estaba, toqueteando, y recursos humanos, decidió no creerme. O por ejemplo, ya, mira, y acá ya, hacer el quiebre, directamente, si nosotros, extrapolamos esa realidad, acá en Chile, acá en Chile, aún no existe, genuinamente, el nivel, a la escala, en la que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Europa, donde tenían plazas, con 200 empleados, trabajando en proyectos, de cuatro o cinco años, igual acá, todavía se ve, mucho lo que es, el tema de estudios chicos, entonces, es una industria que, si bien ha crecido mucho, en los últimos años, todavía la tenemos, a un nivel de, no sé, estudios de 10, 15 personas, o con talento, súper conocido, incluso a veces, o en círculos, súper chico, entonces, esas cosas, no, no hemos tenido, grandes casos, que puedan hacer, que la gente, solidarice, porque incluso, dentro de los chicos, que es la industria, y la, mira, ni siquiera la industria, la escena, acá en Chile, los pocos casos, que se conocen, aún se ven como elementos, aislados, porque todavía, también, al mismo tiempo, hay mucho misticismo, con lo que es la industria, acá en Chile, y ni siquiera acá en Chile, sino también, a nivel de Sudamérica, ¿me sabe? Acá en Chile, por ejemplo, yo, yo tengo, por ejemplo, en el Memoria, yo tengo el caso, de lo que pasó, con este chico, que era Víctor Cárdenas, que era una persona, que trabajaba en Tarreo, que él trabajaba, en el tema de periodismo, de Tarreo, o sea, las notas, y él era un reconocido, acosador, en todos los frentes, él, mucha gente, hasta que alguien, públicamente, no lo vetó, en Twitter, la gente no empezó, a salir, a decir, sí, sabíamos, o sí, él también me hizo esto, es que muchas veces, las víctimas, o sea, voy a hablar esto, así como de una persona, perspectiva, súper desde el feminismo, que también se da, en otros casos de abuso, pero muchas veces, se necesita a alguien, que esté dispuesto, esté tan enojado, tan enojado, que esté dispuesto, a martirizarse, porque es muy probable, que si es una persona, que tiene una posición, de poder, o es reconocida, no te crean, entonces, necesita alguien, que sea capaz, de lanzar la primera piedra, para que empiecen, a aparecer los demás, según la reacción, a eso, a contar su historia, de verdad, y todavía tenemos peleas, que es como, pero si pasó hace 10 años, ¿por qué nunca habló? A veces ni siquiera, son elementos de poder, ni siquiera, son posiciones de poder, sino que es, de nuevo, simplemente, el sesgo que se da, por simplemente, la cultura, como tú lo describiste, hace un rato, ¿cachai? Es una cultura, que está centrada, específicamente, en los hombres, en la validación, de los hombres, ¿cachai? Y en una masculinidad, súper tradicional, sobrecompensatoria, por el estigma, de ser el ñoño, que es como, es que hay, hay muchos trabajos al respecto, esto no quiere decir, que todos los ñoños, sean hombres horribles, misógenos, no, todos los ñoños, todos los ñoños, no son, sí, todos los ñoños, es como, todos los gamers, viven con sus padres, comiendo solo cheeseburger, y doritos, y comiendo, tomando de día, no, 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 puede ser un auto funcional, y una buena persona, pero, requiere auto revisarse, de vez en cuando, de ciertos comportamientos, pero, no es raro, y esto es, como digo yo, nosotros poniendo mi gorra de socióloga, no es raro, que en círculos sociales, más pequeños, se repliquen las escaleras, de jerarquías sociales, de otros espacios, más grandes, entonces, no es raro, esto lo estudié, con los grupos que pasaba, como de las drag queens, pero también sea, como en los grupos ñoños, así como de videojuegos, juegos de cartas, rol, etcétera, se generan ciertos tipos, de jerarquías igual, y, pasa lo que usualmente se habla, en otros espacios políticos, que quienes han sido víctimas, en vez de ponerse, en una posición de empatía, con quienes han sido víctimas, deciden tratar de ponerse, en la posición de tope, de ventaja, volviéndose ellos, victimarios, de ciertas características, que ellos han sufrido, y es el tema, es que la sociedad, me hizo así, en un pésimo sentido, que es como, no, que una chica, te haya dicho, que no quiere salir contigo, porque no le gustan los videojuegos, no te da derecho, a acosar a todo el resto, de las chicas, porque todas son igual, no, tienes un problema, de personalidad, eres una persona, desagradable, no es tu hobby, de videojuegos, es como, es tu falta de desodorante, no son los videojuegos, entonces suelen darse, esa replicación de violencia, que es, como yo estoy muy abajo, en una cadena, en un espacio, la mejor forma, de posicionarme, en otro, es una mezcla, entre ser, como diría yo, chupa calcetines, para ciertas personas, y puede ser, que no te pidan tapar cosas, pero tú, es como, es que me voy a poner la camiseta, es que la oportunidad, es que cómo le van a hacer, esto a tal persona, y por otro lado, ejercer tu violencia, con quienes puedes ejercer, de alianza. Claro. Oye, oye, sí, justo de ahí, sí. No, nada, yo quería, ir, para ir cerrando, quería comentar, un par de cosas extra, y una de esas, es que, eh, una de las cosas, que fuimos conversando, en los programas, que a mí me llama, mucho la atención, es cómo se, cómo se vive esto, desde el punto de vista, del, de, de lo mismo, de, de la persona, persona que gusta mucho, de los juegos, de, de Blizzard, por ejemplo, yo he visto, mucha negación, he visto mucha gente, que bueno, sigo jugando, he visto gente, que no desinstalo todo, he visto muchas reacciones, muy distintas, eh, y por el otro lado, cómo se vive esto, desde, desde, cómo, cómo pueden empezar, ellos, Blizzard, a, a tratar de mejorar la situación, ellos mismos, dijeron, en algún punto, ok, ya hemos dado algunos pasos, vamos a seguir dando pasos, lo mismo, de la tercerización, de los recursos humanos, es decir, cómo, cómo va a seguir esto, o cómo debería seguir, por lo menos. Yo creo que ahí hay un tema de, tienen que convencer, a la gran parte del público, y quienes estamos observando, y que ahora estamos, observando con más ganas, recordemos que este no es el primer cagazo de Blizzard, esto, está súper naturalizado, para ello, y sistematizado, es como, nosotros no nos hubiésemos enterado, si es que no se mete el estado de California, imagínate cuántas demandas, tienen que haber tenido, para que se haya metido el estado de California, o sea, recordemos, no me acuerdo cómo se llama el compositor, pero es el que, escribió, el lamento of the highborn, la canción de Silvio, que ya su, banner en Twitter, es, odio a Blizzard, perdí 12 años de mi vida con ustedes, a ese nivel, es como, te has defraudado, a un montón de personas, porque Blizzard era, de ñoños para ñoños, ¿cachai? Tenía toda esta mística, entonces tienes que volver, uno, sentir, disculpas adecuadas, así como pedir perdón, no disculparte, transparentar, y demostrar que estás haciendo cambios reales, así eso signifique, rearmar Blizzard completo, y que es un proceso súper complejo, después, está todo el tema, esta es una discusión que se habla, antes en el arte, y se hablaba mucho en película, que es, ¿puedes separar, la obra del artista? a veces sí, a veces no, y es más complejo aún, cuando se tratan de videojuegos, porque como estábamos hablando, un videojuego no lo hace una persona, rara vez lo hace una persona, hay mil personas de repente en un juego, dos mil personas, y así es con eso, los vas a castigar a todos, sí, no, es justo, es injusto, ¿qué? es una tarea súper dura, ahora, lamentablemente, esto sigue siendo una franquicia, sigue siendo un holding, siguen siendo, trabajan por dinero, y tienen CEOs, y bla, 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 por lo tanto, en general, la única forma de que les duela algo, es que dejen de percibir ganancias por ese algo, entonces, yo en lo personal, y esto no significa que le estoy diciendo a los demás que lo estén haciendo, es como, yo adulto, mapache responsable, mentira, es como, mis bajas mentales me han llegado a esta, a esta solución, es, consumo pirata, sorry, a mí como socióloga, me encanta el Lord de Guau, y hay un montón de cosas, y es como, intentar no consumirlo, pero es como, tampoco quiero llenarle los bolsillos a estas personas, que generan este tipo de problemas, frente a eso, lo lamento, así como, la única solución, punto medio, que yo he llegado en algunas cosas, es, consumo no formal, o consumo pirata, no lo recomiendo para nadie, eso ha sido mi solución, de, mapache, bla, bla, no significa que es, voy a consumir todos los juegos piratas, no, de verdad, yo soy una persona que trata de juntar la plata, y consumirlo, revisar, y tratar de ser responsable, pero es como, si sientes que es como, no puedo dejar de consumirlo, porque de verdad me encanta, y no te vas, no te quieres quedar solo con los buenos recuerdos, como que está, o lo deja así, como cuando dice así, como de verdad esta vez voy a dejar el pan, o consumes de forma terciaria, o pirata, porque si quieres castigar realmente, solo puedes castigarles por el bolsillo, lo cual ha llevado, por ejemplo, con todo este escándalo, no sé si cacharon, que Coca-Cola se retiró como sponsor de, Overwatch, sí, es que, mira, ahí, yo entraría ya también, como para ir cerrando el tema, yo, no estoy de acuerdo, que consumir pirata, sea la solución, que como tú bien recalcaste, por lo que en un videojuego, hay mucha gente trabajando, mucha gente que de verdad no, muchas veces no tiene nada que ver con lo que está pasando, son solamente empleados dentro de la máquina, son un engranaje más dentro de la máquina, yo creo que tampoco el concepto de cancelar a un estudio en sí, es el que realmente responde, hemos hablado durante todo este tiempo, que estos son problemas que se dan a nivel cultural, que se dan en múltiples niveles, no solamente a nivel de la empresa, porque castigar a la empresa, si como por ejemplo, Tausend borró su cuenta de Twitter, y la gente lo estaba celebrando, pero nosotros sabemos que eso en el fondo, no soluciona nada, no cambia nada, porque ahí incluso, mira de este modo, esta es una tipa, estaba en el gobierno de Estados Unidos, negando que Estados Unidos estaba torturando, y ya dejó de estar en ese puesto, y ahora estaba trabajando en Activision, ¿cachai? ganando quizás, ¿qué? 2 millones de dólares menos al año, pero sin embargo, seguía a cargo de esto, y en esto no hizo absolutamente nada, ¿cachai? Entonces, más que piratear los juegos, más que cancelar, quizás lo que nosotros debemos hacer, es a nivel personal, quizás también, un poco más a nivel introspectivo, y por ejemplo, tratar de construir, dentro de nuestro círculo, ¿cachai? instancias donde, estas conductas, ¿cachai? estas agresiones, estas tendencias, vayan muriendo, ¿cachai? Porque la única forma, que estas cosas, dejen de pasar a la larga, es no haciéndolas más, porque eso es, eso es efectivamente el cambio, que uno busca, ¿cachai? Ya sea, haciendo este, toda esta columna de opinión, ¿cachai? Tratando de llevarle, el tema a la gente, tratando de hablar, es cierto que, yo, yo, es que por el hacerlo inmediato, y lo a largo plazo, que es como, reeducar a unas personas, nos vamos a morir 20 años, pero tenemos que hacerlo, ¿cachai? Lo tenemos que hacer, hay una gratificación instantánea, en poner un hashtag, en Twitter, que sea cancelar Blizzard, y chao, yo no creo en eso, como hashtag, cancelar a alguien, pero, por eso, para allá voy, para allá voy, ¿cachai? Es que, a lo que yo voy, es que, si bien es cierto, hemos hablado mucho de conductas, ¿cachai? De, de, de continuar estereotipos, de, de, de cosas que son transversales, ¿cachai? Por lo mismo, yo creo que, los verdaderos cambios, que nosotros vamos a lograr, tanto como desarrolladores, como gente, como creadores de contenido, como usuarios, y como consumidores, parte, en el hecho, de que nosotros también, creemos, con la influencia, que tú también mencionaste, ¿cachai? Con la influencia, que nosotros tenemos, en generar, eh, instancias, para que la gente se dé cuenta, o para que aprenda, o para que pueda también, eh, absorber, esta, esta instancia, este conocimiento, ¿cachai? De que, esto es malo, ¿cachai? Pero, en el fondo es que, eh, nosotros como, todo este tipo de creadores, contenido, desarrolladores, usuarios, consumidores, tenemos que ser nosotros, los que nosotros, a nivel, eh, base, creeremos estas instancias de cambio, en respuesta a esto, y no solamente, por estar enojados, por lo que está pasando, ¿cachai? No solamente, porque esto pasó, porque esto pasó, hace un mes, y ya, ninguno de los medios grandes, de publicaciones, está hablando. Está hablando. ¿Cachai? Y yo creo que es como, el no olvidar, dos, es el no se haga, pero no es, que no, no es el, no me, no me tengo que enterar, que lo estás haciendo, sino que no se debe hacer, y acá el problema con Blizzard, y que es un tema, súper grande, es que, Blizzard, va a tener que ser, como el castigo, ejemplificador, de, cortacabezas, si esto vuelve a pasar, y lamentablemente, es como, Y nosotros sabemos, qué va a pasar. O sea, va a 100 picas, a Blizzard de nuevo, y me da mucha pena, porque es por un lado, creo en el castigo, ejemplificador, y se lo merecen, pero lo van a sufrir, realmente, los que son cargos, médicos y más bajos, ya no tenían nada que ver. Claro. Entonces, es como, no hay ninguna solución, creo yo, en este caso, que no afecte, a gente inocente, que esté metida ahí, por, razones random, de la vida. Porque así como, no creo que toda la gente, haya sido un muajaja, o, no voy a ver, así no me meto en este problema. Pero, ¿cómo castigas este tipo de, más allá de, feo, malo, que no se haga educar, que nuevamente educar, súper bacán, pero es a largo plazo? ¿Qué consecuencias les das a estas personas? ¿Por qué realmente las vas a poder bañar de la industria? Debería. Debería. Yo quiero creer que se debería, y que alguien lo va a hacer. Pero se van a olvidar en un mes de quién fue el tipo que lo están investigando, porque acosó a una tipa tanto, 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 que se suicidó. No sé si por ahí está el nombre, y es como, y con la fe que uno le tiene a los sistemas legales, en general alrededor del mundo, y siendo mujer, es como lo van a mandar a una clase de ética. Sí. Totalmente. Como que la consecuencia a nivel cultural más grande que hay, con ese tipo en particular, fue, te partía, aparte que, lo echaron muy papelita, porque tomaron su referencia en Blizzard, que era un NPC, y lo borraron. Esto fue todo lo que pasó. Y esto pasó antes de esto, antes de que esto se hiciera público, ¿cachai? Ajá. Bueno, ahí hablamos de un tema de, como, no ser bomberos frente a este tema. No llegar cuando el incendio está, ¿cachai? A todo chancho, sino que, tratar de trabajar conscientes de que esta es una weá que está pasando, viene pasándose mucho rato, y quizás también construir instancias para que esta weá, deje de pasar, ¿cachai? Mitigar el problema. O sea, no que sea así como Social User Warrior de redes sociales. No, eso no funciona. Van cuestiones súper básicas, como desde la casa, es como, si tú veis a Antupega que están acosando a tu compañera, préstale ropa, ¿sabes? Si alguien te está diciendo que el jefe está abusando, créele, ¿cachai? Por último, escúchalo y no sea así como la, 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 la. Totalmente. Pero ahora, de que Blizzard va a tener que pagar como cabeza de turco el tema, yo creo que Blizzard va a tener que pagar como cabeza de turco. Oye, ¿les parece si vamos cerrando ya el episodio? Dale. Me parece que, que, que es, ya, ya, ya. Quedó todo dicho, y queda un pa. Bastante Sí, bueno, obviamente el tema Va a seguir ramificando Va a seguir saliendo cosas A la luz, pero bueno Por lo menos Tenemos la Logramos crear esta instancia Como para informar un poco Y para poder discutir Y poder poner algunas cosas sobre la mesa Que me parece que es importante Así que Con esto estamos cerrados al episodio No sé si el Pato va a ir a dar Las redes sociales o algo O lo hago yo Digamos, aprovechemos ya que Nuestra invitada está aquí Que ella tiene su presencia en redes sociales Que ella diga sus redes sociales ahora Yo estoy en general Presente en Instagram Me dedico a hacer difusión científica Sobre temáticas relacionadas con Videojuegos en amplio espectro Me pueden encontrar como Arroba Chivo Investigadora Bajo el mismo arroba y nombre Me pueden encontrar en Twitch Streameo dos veces por semana Si es que mi PC no explota Y a veces estoy en Twitter Como Rocío Mieres 11 Así que estén atentos Ahí aviso charlas Talleres Papers Bemes Maravilloso Mapaches Sí Muchos mapaches Todos los sabemos Maravilloso Ya pues Con eso entonces vamos cerrando Recuerden también seguir las redes de Pagua Por supuesto Las redes de La Cuatrifuerza Y con eso nos despedimos De este episodio especial Muchas gracias por acompañarnos Chivo Y nos veremos en otra oportunidad Muchas gracias por invitarme ¡Suscríbete al canal!